¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no! ¡Está orinando! ¡Perdola, loco Bruce! Es una enorme galleta. Dios, ¿qué te hace odiarme? ¡Ay, no! Así que Dios es injusto contigo. ¡El único aquí que no hace su trabajo eres tú! Bruce. ¿Quién es usted? Dime, Dios. ¿Cuántos dedos tengo? Siete. Cuando te vayas del edificio, se te obsequiarán todos mis poderes. Sí. Lo que diga el viejo. Me desperté esta mañana y siento como si mi busto hubiera crecido. ¿No te parece más grande? No. ¿Te diviertes? Demuestra que la comedia es algo sagrado. El todopoderoso. ¿Nunca vi una luna tan grande? Sí. Cinco minutos. Hay niñas en la casa, ¿eh? ¿Muerto ya qué? ¿Ya morí? No, era un chiste. Quiero que quede claro, niños, que no deseo pelear. Su cariño, sabes que todo sucede por una razón. ¿Quieres que no? Los pezones fueron a fracos. A mí sí. Bruce Almighty. ¡Oh, Dios mío! Este domingo a las 22, exclusivo por Studio Universal. ¿Es esa cosa? Dice, ¿quieres ser mi...? ¿Quieres ser mi esposa? No. ¿En serio? Sé que no debería molestarme que trabajes en el zoológico, pero... en realidad, sí. ¿En serio? Cinco años después, el cuidador de animales más devoto del mundo... Ven, Donald, te quitaré del sol. ...tendrá una segunda oportunidad. Espero que mi presencia aquí no te incomode mucho. No estoy incómodo. Estoy tan cómodo. ¡Au! ¡Ay, Dios mío! No, está bien, la sacaré. ¡Oh! ¡Oh! Dios está trabada. Oye, ¿y qué tal te ha ido? Tengo que dejar el zoológico. Ahora, los animales del zoológico Franklin Park... ...tendrán que hacerlo inimaginable. Grifin, tenemos que hablar. ¡Aaah! ¡Ay, qué tonto! ¿Desde cuándo pueden hablar? A ver, si hoy es martes, desde... ¡Ah! Siempre. Eres el mejor cuidador de todos. No queremos que te vayas. Si nos haces caso, te enseñaremos a conquistar a la chica. ¿Creen que debo invitarla a salir? ¡No, no, no! ¡No se es tan atrevido, don Juan! ¡No, no! Tienes que liberar a tu oso interior. ¡No, no! ¡Bruje! ¡Sí, eso es! ¡Ya entendiste! Hola. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿La que quieras? ¿Ese Fridays es tan increíble como dicen? Sí, bastante. ¡Aaah! ¡Renta, renta, renta, renta! ¡Estás loco! Kevin James Lo mejor para atraer a una hembra es que te vean con otra hembra. ¿Sabías que las águilas hembras se sienten atraídas hacia los machos que vuelan a salto? ¡Vámonos! ¡No! ¡Inventen! El guardián del zoológico ¡Sofie! 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 Aún no llega. Un padre juega un gran papel en la vida de su hija. Es un vínculo especial que solo ellos comparten. ¡Hola! Y aunque ella haya crecido, sigue siendo la niña de papá. ¿Papi? También quiero decir algo. ¡Me voy a casar! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿En serio? ¡Se lo propuse! ¡Se lo propusiste! ¿Tú lo propusiste? Un momento. ¿Tú lo hiciste? Sí. ¿Tú le preguntaste a él? ¿Él no te lo pidió? No. ¿Eso se hace? ¿Alguien más lo hace? Escuchen, ambos han tenido terapia por más de un año, ¿no? ¿Quieren salvar su matrimonio o no? Aquí estoy. No. Ah, ¿quieres jugar a la familia perfecta hasta que Sophie se case? O podemos decir, perdón por arruinar tu felicidad. Nos vamos a divorciar, muscle tough. Mami, papi, él es Adán Castillo. No queremos una boda grande ni elegante y queremos pagar todo. ¿Los abogados recién egresados trabajando en una beneficencia quieren pagar su boda? ¡Billy! ¡Papi! Soy el padre de la novia y pagaré por su boda. Y dejaré a mi hija en el altar. La organizadora de la boda llega en 20 minutos. ¿De boda? ¡La familia! ¿Y han pensado en el tema? ¿Tema? No queremos una boda católica. ¿De qué estás hablando? ¿Y quién los casaría? Mi guía Mónica del Centro C en Nueva York. Una clase de yoga en vez de boda. ¡Ay, caramba! Él es mi padre. Por la boda. Increíble. ¿Qué tan rico es Hernán? ¡Tomen una copa y suban a bordo! ¿Es un villano de película? Hay que tener un plan. Te tomo de la mano. Bueno. ¿Bailamos? De ser necesario. ¿Y besarnos? Por supuesto que no. ¿Daddy? ¿Cuál es el presupuesto que tenemos? ¿Qué tal ahí? ¿Sí? En verdad me agrada. No es como nosotros. Tal vez sea el punto. ¿No ves deportes? No. ¿Practicas algo? Soy centerista. Las cosas han cambiado. Con velocidad. Es tiempo de que abrace el futuro. Tienes mi apoyo. Hora de la función. ¿Bailamos? Papi. ¿Lista? Sí. ¿Y tú? No. No. De niño... Cariño, quédate aquí. Voy un momento a comprar leche. Ricky Bobby era el rey de la carretera. ¡Quiero correr! ¡Ricky! ¡Ricky! ¡Quítate en medio, dominguero! ¡Estoy corriendo! Treinta años después... ...nada ha cambiado. ¡Mamá, estoy corriendo! ¡Eh, piloto! Que sea mayor de edad. Este año... Siempre he tenido un lema. Si no eres el primero, eres el último. Es increíble. Lo sé. Los cerebros pequeños. Tú y yo pegamos como el bistec y el pudding. Cal, esas dos cosas no pegan mucho. La crema de cacahuete y... Las chicas. Sí. Gelatina. ¿Gelatina? ¿Se la pondrías a una chica? Vienen con ruedas grandes. Me llamo Jean Gigard. Mañana serás derrotado. La velocidad me hará invisible. De los chicos que nos trajeron el reportero... Me entusiasma que los coches pasen zumbando. ¿Firmo el micrófono? Claro. Me encanta firmarle a su bebé. Luego no querrá lavarle la frente. Y virgen a los 40. América le ha dado al mundo a George Bush. Francia le ha dado el menace a trois. Game over. Will Ferrell es... ¿Qué tal? Ricky Bobby. Sí, estoy volando. Esto no es bueno. Dios, estoy en llamas. Estoy en llamas. No estás en llamas, Ricky Bobby. Ayúdame, Jesús. Ayúdame, Tom Cruise. Que no estoy paralítico. Está en tu mente. ¿Sabes en qué se ha convertido mi vida? No te claves eso en la pierna. ¡Poder! Pasado de vueltas. Tienes que saber controlar el miedo. ¡Me ha pillado! Ricky, controla tu pulso. ¿Cómo voy a controlarlo con un puma encima? Era el mejor soldado israelí del mundo. Zohar. You're like Rembrandt with a grenade. Pero necesitaba un cambio. I wanted to leave the army. I love my conflit, but if fighting, when does it end? They've been fighting for 2,000 years. It can't be much longer. What will you do? I want to cut and style hair. Ahora lo abandonará todo. Where are you from, anyway? Australia. Really? Because you sound Middle Eastern. No, 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 no. Similar accent. Jangaroo. You shouldn't jump around when this nice woman's holding a sharp pale sisils. She might cut your ear off on accident. Para hacer su sueño realidad. You have never cut hair before. I will do whatever it takes. Okay. Mrs. Schitzel. Let's cut your hair. I want a place to stay. Get your booze. I love it. So who's next? Pero justo cuando está aprendiendo... You like softball? Of course, I love softball. What is softball? Teach me how to. You can keep your shirt on or off. Either way is good for me. Su verdadera identidad... You're an Israeli counter-terrorist? No, 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 no. It's going to be revealed. We will capture. We will be heroes. Adam Sandler is... Zohan! Stay out of my business, Mustafa. This is not my name. Go back to your pencil stand. We got it. You like to insult people? Was that your feet? Yes, it's the feet. The feet uppercut. No te metas con Zohan. Smell it, smell it, smell it. Now take it. That's for you. Joseph Kimman, deportista de fama mundial, lo tenía todo. Fans incondicionales, coches caros y la clase de vida que cualquiera envidiaría. Hasta el día en que el destino llamó a su puerta. Me llamo Peyton. Soy tu hija. Hola. Yo no tengo hijos. Mi partida de nacimiento. ¿Sale tu nombre? Mi nombre no sale en esta partida de... Joseph Kimman. Walt Disney Pictures. Exigirá disciplina. ¿Tienes chocolate? En esta casa no se comen azúcares. A los niños les gusta. Pues mi padre nunca me daba azúcar. Por eso no sonríes nunca, ¿verdad? Pero nunca había tenido que enfrentarse a un reto de tal magnitud. No estoy preparado para esto. Las madres ahí. Ahora. Va a necesitar... Un nuevo plan. ¿Qué he hecho? La última persona que cabría esperar. Tu equipo ha sido siempre el de los niños y yo acabo de entrar en el de los padres. Podría ser la más apropiada para la tarea. Dwayne La Roca Johnson. ¿Quieres una galleta? ¿Qué has puesto a las galletas? Leche, harina, canela... ¡Soy alérgico a la canela! Tres, dos, uno, activo. Boston Rebels. Experimenta la sensación. Boston Rebels. Siente la magia. Papá por sorpresa. Spike. Está en el contrario. ¿Escapó para mañana? ¿Soy es mañana? No. Es el primer día de la escuela. Bueno, no voy a la. Pero es contratista. No, no. ¡Espera! Elizabeth, no debería estar enseñando. Creo que no puedo pensar de aluno más apto en a ser la profesora. No necesito una blackba o una clase de cursos a color. Sete un ejemplo. Es tan maldito. ¡Dlépe, shíts! Habla. Hey, Elizabeth, do you want to grab a bite sometime? You still a gym teacher? I am, yeah. Suck it. Awesome. This went great. Alright. From now on, my full-time job is finding a guy who's going to take care of me. Hi there. Scott Delacorte. Elizabeth Halsey. I'm the new sub. How the watch? Is that a Jäger-Lekutra? The family business. I love how his eyes sparkle when he smiles. I want to sit on his face. Hey, guys. Hey. So, did you and your wife just move to town? I'm not married. I actually just got out of a relationship. She has such a big heart. Enormous. If I got a new rack, he'd be all over me. But they're really expensive, you know? Yeah, and you've got to get two of them. Who knows? Maybe they'll win the bonus. What bonus? For the state test. Whichever teacher has the highest scoring class gets a bonus. Amy wins every year. Things are about to change around here. Recess is over. We're having our car wash this weekend. Last year's car wash raised $6,000. Let's do this. Lauren Rissman's dad called. He said we should have a car wash every weekend. That's bonkers! Now, who has the answer to my question? You, Chubbs. He's, um... Whoa, wait! Twilight, what did we talk about in class? Don't throw at her. Throw through her. Hit it! Hit it! Hit it! Let it be, let it be, you! Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. You've seen a girl. Asi es como un tipo se hace gay. No creo que sea de esa manera. Y aparte conocí a alguien. ¿Dónde la conociste? En internet. ¿Qué? No miras televisión, debes ser un hombre. Puede ser. Pero si no lo es... Igualmente ella no me quiere a mí, lo quiere... A él. ¿Pero qué le iba a decir? ¿Que gano lo mínimo vistiéndome de dona? Ian, ¿por qué mueves la boca si me estás hablando a mí? Lo siento. Es la costumbre. Veámonos esta noche. Te compensaré por la espera. Santos cielos. Quiere que le dé él. Cuando aparezcas en un GTO del 69, no se fijará en tu aspecto. Próximamente. ¿Cómo se siente? Se siente bien. ¿Te ayudo? Sin ofender. Oh, claro. Porque soy Amish y no sé nada de tu GTO modelo 69. Un 455 de bloque grande, ¿no? Suerte con el auto del futuro, astronauta. ¡Manos detrás de la cabeza! No puedo mover el otro brazo. ¿Quién dijo eso? No puedo mover el otro brazo. Rápido y fogoso. Oficial, no me estoy resistiendo. Es goma espuma, oficial. El grandote mexicano se resiste. El grandote mexicano se resiste. El grandote mexicano se resiste. This morning, Congressman Evan Baxter... I am successful, I'm powerful, I'm handsome, I'm happy. ...is going to get a wake-up call. Successful, powerful, handsome. ¡Pogeva! ¡Ha! Fed it out, son. It's the beginning of wisdom. From the creators of Bruce Almighty... ¡Ha! ¡Cort jake her! 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 ¡Home, go! ¡Ah! How long do you want to do this, son? I've got all eternity. ¡Suscríbete al canal! 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 Es la persona para la misión. Es la que menos esperaba. Safety never takes a holiday. Kevin James es el héroe del centro comercial. Oh, dear God. No, 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 no. You're cutting it close. Oh, come on! Good morning, Miss Tate. I need you around this weekend. You have a problem with that? No, I just, my grandmother's 90th birthday, so I was going to go home and it's fine. I'll cancel it. Is that your family? Yes. They tell you to quit? Every single day. Margaret Tate's office. This isn't about my second raise, is it? Margaret, your visa application is denied. You're being deported. Deported? It's not like I'm an immigrant or something. I'm from Canada. If you're deported, you can't work for an American company. If there was any way at all that we could make this thing work. Pardon the interruption. I understand the predicament, but there is something that you should know. We are, uh, we're getting married. Who is getting married? You and I. You and I are getting married. Yes. We are. Getting married. We are getting married. Yes. Can't fight a love like ours. So, uh, uh, are we good? Make it all legal and we'll put this whole thing behind us. I'm not gonna marry you. If you don't, you'll be on the street all alone looking for a job. Have the two of you told your parents about your secret love? We're going to their place this weekend. No, where's that? Alaska. Alaska. Where's Nander's room? He'll sleep in here with you. We love to snuggle, don't we, honey? Huge snugglers. Breakfast for the happy couple. Uh, oh my God, what is that? I'm sorry. What is it? It's the morning. How can you be around someone who made your life so miserable? Sweetie, honey. Algunas propuestas pueden cambiar tu vida. Why don't you get married here tomorrow? Let's see a kiss. Why don't you just do it really fast? Para bien o para mal. Give her a real kiss. Sandra Bullock. Hello? Ryan Reynolds. Oh! Oh! Oh my God! Why are you naked? Why are you wet? La Propuesta. Maybe a tad loose in certain areas. I'm a bit chesty to begin with. It's like an Easter egg. There they are. Yeah, that's good. The End What is that? Eres ese huérfano. Criado por apaches. Pretendo robar el banco del pueblo. ¿Qué eres? Se llama. Cuchillo blanco. ¡Vamos! ¡Hija! Está visto que no se puede cabalgar cinco millas en este territorio sin toparse con forajidos. ¡Uh! Indios. Parece que hay una nueva banda que está robando a diestro y siniestro. La ley nos persigue ya por todo el oeste. ¿Sabe usted por qué caminos se fueron de Ridiculous Six? Esto va a ser muy divertido. Ahora. El que sea hijo de Frank Stockburn que levante la mano. ¿Ah? ¡Joder! ¡A los caballos! ¡No hay tiempo que perder! ¿Se puede saber quiénes sois? Somos los hermanos Stockburn. ¡No te olvides del número seis! ¿Os gustaría participar en el nacimiento de algo extraordinario? ¡Sí! ¿Estás listo para salvar a papá? ¡Papi! Es mejor si llevas cuchillos. Yo estoy listo. Yo hambriento. Yo borracho. Yo soy el pequeño pitillo. Bien. Somos invencibles. Oh, eso me gusta. ¡Qué ganas! ¿A la gente le va a flip? Un repro. ¡As un repro. ¡No me gusta! ¡Ay! 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 ¡Ay!